Muy buenas a todos, ¿qué pasa a todos? Soy NexusHD, bienvenidos a un nuevo canal, hoy estamos en un vídeo muy especial ya que es la segunda parte del especial 2 millones Si alguien todavía no ha visto la primera parte puede pasarse a ver por aquí por la descripción que lo tendré puesto La primera parte fue un poco así en plan, desde mi punto de vista una pequeña charla, pero el verdadero especial sí que es este de aquí Espero que os guste, sé que el Draw My Life lo ha hecho mucha gente, pero me apetecía hacerlo y me apetecía poner mis bromitas, mis tocterías por ahí en medio He puesto muchas cosas graciosas, así que no creo que se os haga tedioso en ningún momento Y nada más, me dejo de enrollarme y empezamos con el vídeo Todo empezó hace más de 10.000 años En el más profundo y frío rincón del universo primigenio, mucho antes de la creación del planeta Tierra Se empezaban a formar las primeras civilizaciones extraterrestres Pero de repente, dos planetas chocaron entre sí Y así es como yo nací Bueno, no estaba muy fuerte por esos tiempos, pero ¿qué queríais? Acababa de nacer En fin, en poco tiempo me hice con el control de todo universo Y me autónombré Nexus HD, amo y señor del universo habido y por haber Un título un tanto modesto, la verdad, lo sé Pero bueno, siempre he sido así, modesto y humilde Como yo solo La cosa es que me aburrí de destruir planetas y esclavizar razas enteras Así que decidí asentarme en algún planeta Busqué y busqué y encontré un planeta que era perfecto Sus habitantes la llamaban la Tierra Me busqué una mujer bella llamada Josemita Y junto a ella goberné con puño de hierro la Tierra y el resto del universo Bueno, aunque parezca mentira, nada de esto es real Vale, ahora sí, os voy a contar la historia real Todo comenzó cuando mi padre Daniel y mi madre María de Los Ángeles Se conocieron en Alicante, España Que la verdad no estoy muy seguro de cómo fue Pero bueno, eso es lo de menos La cosa es que se querían mucho, 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 mucho Perdón por mis dibujos que son una fucking mierda Pero bueno, es lo que hay Por cierto, se me había olvidado dibujar el bigote de mi padre Y el pelo realizado, en fin Se querían muchísimo y de esa unión nació un bebé Ese bebé, no era yo, era mi hermana mayor Carolina Entonces mis padres se pusieron super felices Pero un año después y sin previo aviso Mi madre se volvió a quedar embarazada Fue una gran sorpresa para los dos Y aunque estaban un poquito asustados al principio Finalmente decidieron tenerlo La verdad no, no, fue lo mejor que pudieron hacer, ¿vale? En fin, bueno, sigo, que me pierdo Ese bebé que nació fui yo Pero mi familia no sabía qué nombre ponerme Ya que tampoco lo habían pensado Porque había nacido así de repente y tal Así que decidieron hacerlo a suertes Entre los nombres a elegir estaban Félix, Jorge y Sergio Metieron todos los nombres en una urna Y lo movieron bien Cogieron un papelito al azar Y salió Félix Pero mi madre Se negaba No quería que me llamasen Félix Así que otra vez los nombres a la urna Removieron otra vez Y boom, motherfucker Otra vez Félix, el desgraciado Hicieron eso unas tres veces Y seguía saliendo el nombre de Félix Pero mi madre, cabezota Que quería que me llamase Sergio Como el cantante Sergio Dalma En fin, al final me pusieron Sergio Para que mi madre estuviese contenta Y al cabo de unos años Mis padres Se separaron En fin, no recuerdo muy bien cómo fue Lo único que sé es que mi madre Se fue a Barcelona con mi hermana y yo Y bueno, empezamos una nueva vida En casa de mi abuelita Manuela La cual siempre ha sido como Mi segunda madre para mí Y sí, sé lo que estáis pensando Tres mujeres en una casa Y un solo hombre Sí, lo sé Desde pequeño odiaba ir al cole Mi madre tenía que llevarme a rastros Y yo siempre estaba ahí Berreando y llorando Bueno, pasaron unos años Y mi madre se casó con otro hombre Que era un tío bastante majo Aunque era un poquito cascarrabias Se llamaba Guillermo Y tenía un hijo de 21 años Que se llamaba Carlos Y se vinieron a vivir con nosotros Yo por eso entonces tendría alrededor de 8 o 9 añitos Carlos fue quien me enseñó absolutamente todo de los videojuegos Tenía un ordenador que se llamaba Amiga A4000 Sí, sé que el nombre es horrible Pero sí, tenía ese ordenador Que funcionaba con una disquetera Y sí, en esos años los juegos se jugaban así Con disqueteras No en CDs, ni en digital, ni nada de eso Con él descubrí un mundo Realmente increíble Lleno de aventuras, diversión Y la verdad es que me pasaba todo el día con él jugando a videojuegos Y cuando él no estaba él Me pasaba yo todo el día jugando a videojuegos Y entonces ahí fue Cuando mi padrastro Guillermo y mi madre María Ángeles Decidieron comprar un apartamento en Segur de Calafay Un pueblosito cerca de Barcelona Y allí, chicos Fue donde pasé los mejores años de mi infancia Es una cara de felicidad Bueno, por aquel entonces yo era más o menos así Sí Y gracias a ese espléndido y precioso corte de pelo Que tanto le gustaba a mi madre Que llevábamos yo y mi primo Así que íbamos casi idénticos Gracias a ese corte de pelo En el cole nos llamaban pelo cacerola Y cosas así Bueno, en realidad no me importaba mucho Porque sé que lo decían en broma No había mucha malicia en ese colegio Bueno, pasemos Conocí un montón de amigos junto a mi primo Javier Y mi hermana Carolina Con todos esos amigos nuevos que teníamos Organizábamos torneos de Killer Instinct en mi casa Que es un juego de pelea Para Super Nintendo Lo pasábamos genial Hacíamos mil cosas Pero lo que más nos divertía a mí Y a mi primo Javier Era fastidiar a mi hermana Sí, ya estaba troleando ya cuando tenía Cuando tenía 8 o 9 años Entre muchísimas travesuras que le hacíamos Nuestras preferidas eran Modificar Muy entre comillas Los muñecos de mi hermana ¿Vale? Me acuerdo que a uno Le quemamos los ojos Con un mechero Y a otro le metimos piedras en la cabeza Y lo lanzamos a la piscina Luego los escondíamos Y le dábamos pistas Para que nos encontrase Pero cuando Pero cuando los encontraba Hacía lo que nosotros denominamos El helicóptero Que consistía En apretar Mucho los labios Y hacer un sonido Tal que así Eso significaba Que estaba muy En fin Obviamente Claro Todo eso era en verano El resto del año Lo pasaba En su mayor parte Pues En el colegio O en mi casa Jugando videojuegos Con mi primo O en casa de mi primo También jugando videojuegos O jugando a básquet En el parque Ahí fue donde descubrí Los juegos online O sea No en el parque Sino en el colegio ¿Vale? Pero Espera, espera O sea Si Se lo que estáis pensando En esa época Acaba de salir la play 1 Era imposible Que hubiese juegos online Ya Bueno La verdad es que no era bien bien Un juego online Veréis Había un chavalín en el cole ¿Vale? Que le encantaba Pokémon Pero no tenía la Game Boy Que era la consola Que necesitabas para jugarlo Pero un día Se le ocurrió Una realmente brillante idea Para dejar de estar aburrido Y poder jugar a Pokémon Al mismo tiempo La cosa es que el tío Hacía como que Él era una consola de Pokémon Y todos jugábamos A esa consola O algo parecido ¿Vale? El juego se hizo Mega popular En el colegio Incluso le salieron Imitadores Y todo el mundo Quería jugar Si Puede parecer un poco raro Pero lo voy a explicar mejor ¿Vale? Él por ejemplo te decía Mira Estás en casa del profesor Oa Que acabas de empezar la partida ¿Qué Pokémon eliges? Entonces tú escogías tu Pokémon Elegías por qué caminos Querías ir Él te decía Si te encontrabas Pokémon Tú decías Los ataques que podías hacer Etcétera Etcétera Y todos Pues como que jugábamos A ese juego Y después Pues hacíamos como una especie De batallas Pokémon imaginarias Y eso Pues a la hora de hacer Combates de Pokémon Imaginarios Contra otros Compañeros del cole Pues originaba Un montonazo de disputas ¿No? Total Que quien perdía el combate Le metía una colleja Al tío que llevaba Los de los Pokémon Básicamente Entonces al final Entonces al final Pues el chaval Dejó de hacerlo La verdad es que en ese colegio Eran muy 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 bestias Incluso Yo me acuerdo una vez Que me tiraron una piedra En la cabeza Y me quedé inconsciente Durante no sé Eh 10 segundos O así De hecho creo que me han tirado Como 3 o 4 Pero bueno No era solo yo O sea todos nos tirábamos piedras Éramos así de imbéciles Y bueno yo creo que también En parte por eso He salido un poco así En fin Sigamos Ese fue mi primer juego Por así decirlo Entre comillas Online La vida pasaba Y cuando tuve que hacerla Eso Que la verdad no sé Si se llama igual En Latinoamérica Pero bueno Es como el segundo grado De educación La cosa es que me cambiaron De colegio Y pasé de un colegio De monjas A un colegio de barrio Junto a mi primo Que me acuerdo Que los primeros días Estábamos ahí Como bastante asustados Por la gente que había Pero bueno Enseguida se nos pasó Yo era bastante mal estudiante Y casi nunca probaba nada La verdad Y básicamente es que No me gustaba nada el colegio Y no me concentraba En lo que hacía Y directamente es que No me interesaba Así que tuve que repetir Varios cursos En fin No quiero que se haga Demasiado largo el vídeo Así que voy a resumir Un poco más Las siguientes etapas De mi vida ¿Vale? Cuando salí del colegio No sabía mucho que hacer Me metí en varios ciclos formativos De programación Y varias cosas más Pero no me acababa De gustar nada de eso Por esas fechas Me había interesado ya Por YouTube Y subí varios montajes Con una moto Que me compré Que de hecho Todavía tengo los vídeos Igual los dejo en la descripción No sé Ya veremos Aparte de eso También hice montajes De un juego que jugaba antes Que se llamaba World of Warcraft Son bastante cutres Pero bueno ¿Qué queríais? O sea Esto era en 2000 No sé 2005 o 2006 No me acuerdo Más tarde me interesé Por los audiovisuales Sobre todo por la fotografía Estuve trabajando En varios sitios Como fotógrafo Incluso viajé A un montón de sitios Como por ejemplo Nueva York Berlín Sobre el tema de amores Que sé que lo queréis saber Briboncillos Pues la verdad es que nunca he tenido Una pareja estable Sí que tuve una de un año o así Pero todas las demás Han sido como no sé Meses y tal No, nunca he sido muy así De mucho tiempo La verdad es que me da bastante miedo El tema del compromiso Y siempre como que he repelido Un poco El tema del compromiso Con otra persona Porque la verdad es que Es algo que da bastante miedete En fin ¿Qué se le va a hacer? Mientras todavía me dedicaba A la fotografía Decidí a retomar El hobby que tenía De subir vídeos a YouTube Pero más que nada Solo era para guardar Las partidas que hacía Con los amigos Y verlas más tarde Pero me di cuenta De que bastante gente más Veía esas partidas No eran mucha gente La verdad eran como Mucho 100 visitas o así Pero decía Joder Yo no tengo tantos amigos O sea Gente externa tiene que ser La cosa es que me decidí A retomar el hobby Un poquito más en serio Hice montajes Hice cosas súper guays Que no sé si las habréis visto Pero os recomiendo De todo corazón Que las veáis Porque la verdad es que Fueron unos vídeos Muy currados Sobre todo los montajes Y cuando llegó Y cuando llegó uno de mis juegos Favoritos Por no decir Mi juego favorito ¡Pum! Me empezó a crecer El canal muchísimo Y bueno Más o menos lo que sigue Ya lo sabéis ¿No? Bueno Esto ha sido un breve Muy breve resumen De mi vida Aunque bueno Contar una vida en un vídeo Es como escribir El Quijote en una página ¿No? Es imposible He intentado ser Lo más rápido posible Pero seguro Que el vídeo Va a durar un montonazo Bueno Ya me conocéis Un poquitín más Espero que os gustase Y que esta etapa De mi vida Dure mucho más Porque me encanta Un abrazo a todos Y muchísimas Muchísimas gracias A todos Y cada uno de vosotros Por los dos millones De suscriptores Un abrazo Y hasta mañana